Hay un chabón X que no lo conozco, tiene 20 siguientes creo, le comenta todas las historias que subo. ¿Esto te pasa o esto piensa en ellas cuando estás simpeando? Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela de Red Pill. En esta ocasión vamos a ver a unas seres de luz que están viendo y conversando entre ellas sobre cada uno de los sims que tienen y de cómo ellas reaccionan al simpeo. Así que no siendo más, que corre el video. Hay un chabón X que no lo conozco, tiene 20 seguidores creo, le comenta todas las historias que subo. ¿Y ese Gil quién es? Lo repeleo. ¿Quién es? Lo rompo. Tiene 20 seguidores dijo, ¿no? Bueno, los seguidores incluso en las redes sociales se pueden dar un estatus. Es lo primero que ella dijo, ¿no? Antes de todo lo que está haciendo ese simpeo. Vamos a ver de nuevo qué es lo que está haciendo. ¿Y ese Gil quién es? Lo repeleo. ¿Quién es? Lo rompo todo. A que te ponga algo loca, vos te trompás, toda mía. ¿Qué onda los giles que te comentan? Los repeleo. Y encima me río y me dice, yo te lo digo en serio. No sé qué tal. Encima me río, le dice, ¿no? O sea, que le contesta con un jajá, ¿no? Es probable que así sea, ¿no? No podemos simplemente interpretarlo a través de esto nada más. Es probable que así sea, ¿no? Pero que le conteste con un jajá y ya está, ¿no? Y lo pongo a orbitar. Bueno, así te pasa cuando estás simpeando. ¿Y este Gil quién es? ¿No? Así te tratan cuando eres un orbitador o estás simpeando a esas chicas. Esa es la cruda verdad para el simp. Así que, nuevamente, animo a todos los que me están viendo, los suscriptores que tengo. Si tienen a esos amigos sims, muestran este tipo de vídeos. No el mío en concreto, sino este tipo de vídeos. Este que aparece a mi lado. Y vas a ver que así se comportan cuando las están simpeando. Y de repente estos mismos seres de luz hacen tiktoks, moviendo las caderas, haciendo twerking, dando tips para consejos para hombres, etc. Y de repente les escriben un montón y así esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, ¿no? Están viéndolo ustedes mismos. ¿Vos de repente crees que esa creadora de contenido con 15.000 suscriptores, por muy poco, vamos a ser un poco más realistas. Un ser de luz que tenga unos 100.000 seguidores, casi llegando a los 100.000 seguidores, y vos de repente tenés 20 y te pasas scrolleando todo el día, ¿no? Te pasas haciendo esto, pa, 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 diez reis siniestra, dando like, dejando ese tipo de comentarios que ella misma está diciendo, como sos toda mía, eres una belleza, no sé qué, ella dice, ¿no? De repente haces esto y ella va a decir, ¿y este Gil quién es? Bueno, y te va a poner un jaja para que sigas ahí, porque no te está diciendo ni sí ni no, ¿no? Esto lo vimos también en otro video anterior, que un ser de luz que hace stand-up comedy lo revela, más o menos, lo revela cómo lo hacen, ¿no? Cómo hacen, cómo se generan orbitadores. Este va a responder con un monosílabo, con un jaja, y de repente vos sigas, no sé, a una creadora de contenido que te encante. Ahora haz de cuenta, no sé, de repente sigues a Lana Rhodes, ¿no? Tú le escribes por mensaje privado, ¿no? Logras que te conteste con un jaja, y tú dices, ¡Ah! Lana Rhodes me ha contestado, existo para ella, ok. Le voy a volver a escribir, le vuelves a escribir, visto. Le vuelves a escribir, otro jaja. Le vuelves a escribir, una carita, te responde ella. ¿Qué pasa? Que te quiere tener ahí, porque bueno, te quiere poner a orbitar, y eso por un caso muy exagerado, ¿no? De repente le escribes a una chica que está en tu contexto determinado, una universitaria, una universitaria, o una chica del colegio, o una chica de tu trabajo, que sea percibida como la más atractiva, y de repente tú no te animas a encararla, pero sí tienes su red social, y de repente le escribes y ella te dice, ¿quién eres? ¿Trabajas conmigo? Ah, mira vos, ok. Ella te pone como respuesta monosílabos, ya está, te pone a orbitar. Y ya está, puede funcionar así, puede ser así que ella te respondió. Para ella eres, ¿y este Gil quién es? Esto te puede pasar si de repente estás simpeando o estás cayendo en la habitación, las dos cosas ahí, digamos, que van de la mano. Esto te puede pasar si eres un simp de ella, digamos, estás escribiéndole, estás dándole like, estás, no sé, participando en sus directos, dándole rosas en TikTok, no sé, para casos hay muchísimos, ¿no? Cada caso es particular, cada caso se aborda de manera diferente. Y bueno, por ahí también he visto unos videos que dicen que los psicólogos no utilizan estos términos de simp, sí, pero igual es algo que en la actualidad sí se utiliza para entender cierto tipo de hombres. Quizás ya lo podríamos llamar síndrome de caballero blanco, ¿no? En otras palabras, como lo describe Robert Glover en su libro No More Mr. Nice Guy, ¿no? Pero que nos sirve para entender, nada más. No está especificado en un manual diagnóstico, no, no aparece ni en el DSM-5 ni en el CIE-10, no, nada que ver. Pero habrán personas con cierto tipo de personalidad que pudiéramos decir que son simps, pero esto no sirve como un diagnóstico, sino para entender algunas cosas, nada más. Y ahí estoy diciendo mucho ya, ya estoy metiéndome en terrenos baldíos, ya, porque pues para meterme en psicología, sí que abordo temas de psicología, y sí que tengo un título de psicología, pero que yo me voy más por el psicoanálisis. Siempre tengo en cuenta mucho a la psicología, tiene más rigor científico, el psicoanálisis es como más filosófico, pero bueno, habrán buenos psicoanalistas como John Bowlby, por ejemplo, con su teoría del apego. Está también este psicoanalista de las etapas psicosociales de Eric Erickson, que son, que contribuyeron muchísimo, ¿no? Y que también hay que tener en cuenta que Freud, pues psiquiatra, ¿no? Bueno, trató de que el psicoanálisis fuera de rigor científico, pero que no, ¿no? Porque no es falseable. Bueno, esto es otro tema del que ya me desvío, del tema del que realmente nos compete aquí. Y bueno, luego si quieren profundizamos un poco más en quizás algunas personalidades que pudiéramos entender como que simpean, ¿no? Pero ya sería para otro video. Bueno, y así, a lo que ya le corresponde a este video, así es como ellas probablemente y por lo general respondan ante los orbitadores y los simps. Esa es la cruda verdad. Aquí lo han visto. Y bueno, a manera de conclusión, deja de simpear, carajo. Deja de perder el tiempo. Ya está. Deja de perder el tiempo. Luego abordaremos esto desde la psicología adecuadamente. Y hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha aclarado cosas, por favor déjame un like, suscríbete y activa la campanita si te enteras de mucho más contenido que está por salir. Comparte este video con alguien que realmente lo necesita porque sabemos que hay un amigo por ahí que está simpeando y que realmente se cree que le están respondiendo adecuadamente. Lo único que está pasando es que le están poniendo a arbitrar. Si quieres que reaccione a un video en concreto, quieres una consulta, sígueme por Instagram y háblame por mensaje privado. No siendo más, llegamos al final de este video. Cambio y corto.